¿Dónde estuviste anoche? En McDevitt's. Me puse a beber con Doyle y un par de tipos. Eso explica por qué pareces tan enfermo hoy. ¿Has dormido algo? No mucho. Tuve que compartir la habitación con otro tipo. ¿Roncaba? Difícilmente. Estaba muerto. Entonces Liri me despertó en mitad de la noche para que le ayudara a achicar el sótano. ¿El sótano estaba inundado? Sí. Algún idiota había dejado el grifo abierto. ¿Y dices que Pigram ha desaparecido? Sin dejar rastro, pero mi visita no fue perder el tiempo del todo. La gema de Pigram. La gema de los templarios. Quienquiera que sea Jacques Marquette se va a llevar una desilusión. ¿Jacques Marquette? Es el hombre que tenía que haberle recogido la gema a Fitzgerald. He leído algo sobre Pigram en esta revista. La prensa se le echó encima. Sí. Si yo fuera su agente le aconsejaría que abriera el grifo. Esa excavación ha debido ser muy importante para él. Dimitió de su cátedra en la Universidad de Durham para ir a Irlanda. Y ahora ha desaparecido. Mira a ver qué puedes averiguar sobre el profesor Pigram. Hablaré con la universidad. ¿Qué planes tienes? Quiero averiguar quién era, qué era o dónde estaba Monfazón. Todo lo que tengo para conseguirlo es su nombre y un dibujo de un hombre ahorcado. ¿Qué planes tienes? ¿Qué sabes del profesor Pigram? He visto su programa de televisión, El pasado de Pigram. Ha escrito un libro, Las familias de cruzados de Irlanda. ¿Quieres cuidar tú la gema? No, George. Tendría demasiadas tentaciones de venderla. No puedo quedarme aquí todo el día, aunque me gustaría. Ok. No te olvides de buscar a Lobinó en el Museo Crune. ¿Y por qué no me ir a saber si Rosso ha oído algo? Ok. ¿Hay algo más que puedo hacer por ti mientras estoy fuera? ¿Compras? ¿Un paseo a la lavandería? Cuídate. ¡Gracias por ver el video! Era un chico de cara delgada y pálida, con un dudoso gusto por la ropa extraña. Mi madre se solía vestir así. Perdón, ¿es usted André Lobinó? Este soy yo. ¿Quieres mi autógrafo? No. Me dijeron que usted me podría ayudar. ¿Ayudar? Me llamo George Stobart. Me gustaría que me diera su opinión profesional. Bueno. Venga, suéltalo. ¿Significa algo para ti el nombre Montfasón? Sí, claro. Fue el espectáculo más espantoso en París hasta la Revolución. ¿Un baño público? Montfasón era el lugar de ejecución de muchos miles. Un oscuro templo de muerte, con filas y filas de arcos, cada una enmarcando un macabro espectáculo. Montones de cuerpos putrefactos colgaban de una cuerda chiriante, mientras los cuerpos devoraban su carne. Eso explica la imagen del hombre colgado. Bueno. Encontré una referencia de Montfasón en Irlanda, en un pueblo llamado Lodgmarn. ¿Lodgmarn? Ahí es donde estaba excavando Pigram. Exacto. Había dejado la excavación antes de que yo llegara. ¿Conoces bien a Pigram? No mucho. Le conocí en una conferencia. Me hubiera gustado hablar con él en profundidad, pero no tuve tiempo. ¿Cuándo fue eso? Oh, fue en verano. Creo que en julio. ¿Dónde estaba Montfasón? En el noreste, cerca del canal San Martín. Pero ahora ya no queda nada allí. La antigua orca se destruyó durante la Revolución. Me gustaría saber tu opinión sobre un manuscrito medieval. ¿Vramán? ¿Lo tienes contigo? No, es demasiado frágil. Y además, hay cierta gente que no pararía hasta ponerle las manos encima. ¡Qué misterioso! ¿Tienes una copia del texto? No hay mucho. Solo unas pocas frases en latín. Tenía la esperanza de que ayudaras a descifrar los dibujos. ¿Sin ver el manuscrito? Eso es trabajo duro. Solo dime una cosa. ¿Qué te sugiere la imagen de dos hombres montando el mismo caballo? Los caballeros templarios. ¿Aparece el sello templario en el manuscrito? Me encantaría verlo con mis propios ojos. ¿Me puedes contar algo sobre los caballeros templarios? Claro que puedo, ojojito. Soldados, diplomáticos, mercenarios, monjes, banqueros, lo que quieras. Para los templarios cumplían los requisitos. Eran el mayor ejército de la cristiandad, la milicia de Cristo. Madre mía. ¿De dónde sacaron el nombre los templarios? Del edificio donde fijaron su cuartel general. El rey de Jerusalén les dio parte de una mezquita en el monte templo. Se dice que había sido el emplazamiento original del templo de Salomón. Al principio se conocía la orden como los caballeros del temple, y luego como los caballeros templarios. André, eres un libro abierto. George, me alegra hacerte de ayuda. ¿Cómo consiguieron los templarios tener tanto dinero? Había una corriente continua de nuevos reclutamientos, muchos de familias nobles. Tenían que jugar un voto sagrado de pobreza, castidad y obediencia. Así que donaban su dinero, bienes y tierras, a la orden. En poco tiempo, los templarios fueron dueños de tierras en Francia, Escocia, Inglaterra, España, de hecho en casi toda Europa. Los pobres caballeros de Cristo se convirtieron en la potencia más rica de la cristiandad. ¿Es verdad que nunca se encontró el tesoro de los caballeros templarios? ¿Quién sabe? ¿Se sabe tampoco de lo que verdaderamente pasó? Y si se sabe, nadie ha hecho pública la verdad. ¿Qué quieres decir con eso? Los templarios se han convertido en mitos, como el rey Arturo de los britanos. Incluso ahora hay gente que dice que los templarios existen. ¿Tú crees que es probable? Para nada. Un amigo está cuidando el manuscrito. ¿En París? Sí, y no está lejos de aquí. Bueno, llame la dirección y me pasaré a echarle un vistazo. No estoy seguro de eso. A lo mejor debería preguntárselo primero a ella. ¿Una amiga? Sí, es una mujer. A lo mejor fue mi imaginación. Pero he notado una mirada de depredador en sus ojos. De repente, este historiador simpático se ha convertido en el lobo feroz. Este amigo que tiene el manuscrito... Ah, sí, la amiga anónima. ...vive en el 3, 61 de la Rulla Rí. Ajá, la conozco bien. Me pasaré por allí lo antes que pueda. Gracias por tu ayuda, André. De nada. Una vara de metal unida a la pared estaba conectada a la ventana. La vara giró suavemente y la ventana encima de mí se abrió. Esto es ridículo. Me podría pasar aquí horas. Y la verdad. ... ... felicidade... ... La retención de datos Sí, claro ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Marquette? Sí, era conocido por el nombre de Topo de Montmartre He oído que está hospitalizado Probablemente enviado allí por algunos de sus rivales ¿A qué hospital han llevado a Marquette? A la clínica Harry Major, en la avenida Saint-Héry-Saint ¿Por qué se conocía a Marquette como el Topo de Montmartre? Porque vivía en Montmartre, supongo Sí, pero ¿por qué Topo? No lo sé Quizás estropellaban los jardines de la gente ¿Está Rosso aquí? Sí, está aquí ¿Quiere hablar con él? Sí Un momento, Messier Esobard ha venido a verle, Messier ¿Dijo para qué? No, Messier Muy bien Hola, Inspector ¿Se acuerda de mí? Por supuesto, Mr. Stobard Mi cabeza es una enciclopedia bien ordenada Un sistema de clasificación mental que es la envidia de la Biblioteca Nacional No hay trucos, Messier Solo práctica Igual que nuestros músculos se desgastan con la inactividad También se deterioran nuestros cerebros Pero no tiene por qué Si la gente aprendiera a utilizar su potencialidad diariamente Si estaba tratando de impresionarme, lo consiguió Era pomposo y paternalista, pero tenía estilo Eh bien Si ha venido por lo de la bomba llega tarde La investigación se ha cerrado Pero... A mí me han apartado del caso ¿Y qué pasa con el asesinato? El hombre muerto Está fuera de mi competencia ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Marquette? Jacques Marquette ¿Marquette? Conozco bien el nombre Está fichado por supuesto chantaje, secuestro, provocación de incendio y robo de obras de arte Un todoterreno, eh ¿Cómo es que está suelto? Su bravura solo puede compararse a la habilidad ante el juez de su abogado ¿Ha oído hablar de los caballeros templarios? ¿Le Templier? Por supuesto, Messier Su fama está extendida por toda France Nosotros no les hemos olvidado, a diferencia del resto de Europa Sin embargo, fue el rey de Francia el que les persiguió Cierto Eso le conmovió Bajo su curtida fachada, el hombre era realmente vulnerable Obviamente, usted es un gran admirador de los caballeros templarios Eran hombres de mucho honor, Messier La florinata de la caballería No todo el mundo comparte su opinión, inspector No todo el mundo comparte mi pasión por Bartok Pero si los templarios eran tan honorables como... Ya basta No quiero seguir oyendo sus vulgares opiniones, Stobart ¿Por qué se pone tan irascible sobre los caballeros templarios? Llevan siglos muertos No debí haber abusado de mi suerte Quizás sus antepasados eran templarios Sea como sea, vi una llamarada de rabia en sus ojos como una tormenta de truenos en la lejanía Los templarios fueron los primeros internacionalistas auténticos 800 años después y el mundo está todavía fragmentado por tontos nacionalistas que ondean banderas Lo siento ¿ priño? Los templarios rijalos edificio había conseguido mantener algo de su grandeza original. Las añadiduras modernas quedaban como una gorra de béisbol en una estatua medieval de un santo. No se veía al personal de la ambulancia por ningún sitio. Me sentí un poco culpable cuando intenté la puerta, como si fuera un ladrón de tumbas. Agarré el pomo con un temblor involuntario de la mano y tiré. La puerta estaba cerrada. La cara lozana de hombre joven estaba llena de entusiasmo y ansia. Me imaginé que acababa de salir de la universidad. Hola, me llamo George Stobart. Encantado de conocerle, sir. Llámame George, si quieres. ¿Seguro? Sí, ese es mi nombre. Mi nombre es Benoit, pero todo el mundo me llama Bunny. ¿Bunny? ¿Conejito? Sí, solía tener esa manía cuando era pequeño. No lo comentes, Benoit. ¿Sabes algo de un paciente llamado Marquette? No, señor. No sé mucho de ningún paciente. Nunca he encontrado a un médico que admita que es simplemente humano. Solo estoy de práctica, señor. Estoy seguro de que me haré con el control de la situación. ¿Te dice algo esta gema? A mí nada, señor. ¿Reconoces al hombre de la fotografía? No, señor. No lo he visto nunca. ¿Has oído hablar del club Alamut? No, señor. Estréchame la mano, Benoit. No creo que sea una buena idea, señor. ¿Y eso? Dermatitis. Yo no tengo dermatitis. Yo sí. Te veré luego. Bien. La mujer se las apañó para parecer agobiada y con mucho trabajo, aunque no parecía estar haciendo nada. Perdone. Uy, monsieur. ¿Es esta la clínica Hagenmeyer? Así es. Pensé que era un vivero. Ah, las plantas. Fueron idea mía. Un poco de verde para evocar el espíritu de la naturaleza. ¿En qué puedo servirle? ¿Ha visitado a Marquette un hombre vestido de payaso? Oh, no. ¿No ha visto a un hombre disfrazado? Bueno, está Teodoro el oso. Viene todos los jueves para entretener a los niños. Yo creo que les asusta con ese disfraz tan malo de oso. Si tuviera que estar en la cama con tubos en cada orificio, sería la última persona que querría ver. ¿Ha tenido Marquette la visita de un par de delincuentes? Espero que no. ¿Puede describirlos? Un tipo blanco que parece una comadreja y su amigo, el gorila. Parece que se han escapado del zoo. Vengo a ver a Jacques Marquette. Oh, sí. ¿Es familiar de nuestro cliente, monsieur? Bueno, soy su... hermano separado hace tiempo. ¿Un hermano con la mitad de año, su nombre diferente y con acento americano? Sí, la gente siempre dice eso. Yo le echo la culpa a mi madre. Nos separaron cuando éramos muy pequeños, después de una equivocación en la guardería del centro comercial de Auckland. No he oído nada tan ridículo en mi vida. Me imagino que no. ¿Entonces puedo ver a Marquette antes del funeral? Con esa actitud no va a llegar a ningún sitio. Mis instrucciones son muy claras. Nadie puede ver a Marquette. Así que a no ser que pueda probar que es familiar o amigo cercano, aquí está perdiendo el tiempo. Mire este carnet de identidad. Así que es Merlin. Marquette ha estado preguntando por usted. ¿Por mí? Sí. Estaba gritando su nombre cuando lo tojeron aquí. Ahora, déjeme ver. Si no me equivoco, estaba en el ala B-12. Oh, le han trasladado a... Madre mía. Está en el ala J-2. ¿Y esa es? El ala de la enfermera Grendel. ¿Qué hay de malo con la enfermera Grendel? Lleva el ala como si fuera una prisión sudamericana. Mantener un ala bien disciplinada no es un crimen, ¿verdad? ¿Bien disciplinada? En la escala de disciplina y castigos dejaría al Marqués de Sade en ridículo. Todo. Pero todo se hace con una rutina estricta. A las seis en punto suena el despertador. Seis y diez. Movimientos intestinales. Y pobrecito del que no tenga resultados. Sus pacientes son como los perros de Paulot. Suena como una pesadilla. Peor que eso. Si la enfermera Grendel es tan mala, ¿por qué la toleran las autoridades? Es como si formara parte de la decoración. ¿Quiere decir que lleva mucho tiempo aquí? No. Lo que quiero decir es que no hay un hombre en la clínica que no se haya enfrentado a ella. Me empezaba a hacer una idea. Esta mujer estaba celosa. Con una gran C mayúscula. ¿Dónde está el ala de la enfermera Grendel? Al final del pasillo a la izquierda. Tuerza a la derecha en el cuarto de baño de los médicos. Y otra vez a la derecha en el salón de café para los ejecutivos. Pase la sauna de los administradores. Y tuerza a la izquierda al final. Eso es J2. Y buena suerte. Gracias por su ayuda, mamá. De nada. El tipo parecía estar practicando su aire de autoridad. Hoy estaba ensayando su mirada fulminante. Hola, me llamo George Stobart. De verdad. Si quiere una cita vaya a ver a la recepcionista. ¿Le dice algo el nombre de Thomas Merlin? No, no me dice nada. Mire esto, doctor. Es una genuina gema medieval. Ya, ya lo veo. Extraordinaria. ¿Reconoce a este hombre de la fotografía? No, señor. No le reconozco. Señor, reconoce esta nariz postiza. No, no la reconozco. Esto es un hospital, no un circo. Atendemos a los enfermos de cuerpo, no a los enfermos de mente. ¿Significa esta herramienta algo para usted? Dios mío. Es exactamente lo que necesitaba para mi última operación. ¿Sí? Tuve que improvisar con una aguja de hacer punto y par de corchos. Ojalá le hubiera tenido a mano en ese momento. Mi paciente hubiera dado su brazo derecho por tenerla. ¿Ha oído hablar alguna vez del Club Alamut? No, señor. ¿Significa algo para usted este polvo blanco? No, señor. No pretendo conocer el trabajo de un farmacéutico. ¿Puedo tener el honor de estrecharle la mano? No, no puede. No promuevo el contacto físico entre el personal. ¿Qué piensa de este pañuelo, señor? Interesante. Pensé que sabía todo sobre el cuerpo humano, pero esto puede conmigo. Si fuera usted, mandaría analizar esta muestra. Gracias por su ayuda. Cuando giré la esquina, vi de dónde venía ese horrible sonido que retumbaba en los pasillos. Era una pulidora industrial con un tipo extraño arrastrándola. ¿Qué es eso? He dicho hola. Ah, hola. Quiero hablar con usted un minuto. Eso es lo que pensaba que diría. No se ponga tan triste. Por muy mal que se pongan las cosas, no dejo que la vida me pueda. Ah, ¿sí? ¿Cuál es su secreto? Pero sí es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es sonreír y silbar esta cancioncilla. Si se pone a silbar, le rompo los dientes. Vale, de acuerdo. ¿Conoce a una enfermera que se llama Grendel? Claro que la conozco. ¿Está de servicio hoy? Sí, al final del pasillo, a la J2. ¿Ha visto algún personaje sospechoso rondando por los pasillos? No, señor. No lo he visto. Pero no tengo nada de qué preocuparme. ¿Qué es eso, señor brillante? ¿Te ocuparías de los tunantes? Estoy seguro de que lo harías. Con un amigo como él, no tengo miedo de los opresores. Debe ser un gran consuelo. Sí que lo es. Por casualidad, ¿el señor brillante es su máquina pulidora? Por favor, no le llame así. Es más un amigo que una máquina. He tenido al señor brillante durante tres años y no me ha decepcionado ni una vez. ¿Cómo ha podido coger tanto cariño a una pulidora? Le he dicho que no le llame así. Tiene nombre, ¿sabe? Ah, sí, señor brillante. Es solo que... Cree que es extraño, ¿verdad? No, yo... No me importa. El resto del personal cree que estoy chalado. Les he oído criticando a mis espaldas mientras le doy al señor brillante su paseo semanal. Lo que sea que tiene con esta especie de fregona de metal parece algo noble y bueno. ¿Sí? Oiga, no todos los días me encuentro con alguien tan loco como yo. ¿Sabe dónde puedo encontrar a un paciente que se llama Marquette? No, no puedo entrar en las salas con el señor brillante. Hasta luego. Vale, cuídese. El enchufe conectado a la pared daba electricidad a la pulidora. Cuando tiré de un enchufe, la máquina pulidora tosió, chisporroteó y paró en seco. Señor brillante, ¿qué te pasa, amigo? Doctor Stobart a su servicio. Hola. Ah, hola. Sin silbar, ¿vale? Vale. Nada, de verdad. Perdóneme, señor. Debe ser el chico nuevo. Eh, sí, debo ser. Bueno, deje de dar vueltas y haga algo útil. Muchacho, ven aquí, chico. Este es Benoar, mi sobrino. ¿Puedo confiar en usted para que cuide de él? Cuídela usted mismo, carroza. ¿Quién se cree que es? Soy Félix Hagenmeier. Señor, ¿puedo decirle el honor que es para mí conocerla en persona? Usted está en mi cuadro de honor médico, con Pasteur y Liri. Considero un privilegio. No, un honor cuidar de su sobrino, señor. Acaba de terminar la facultad de medicina. Le abrirá los ojos ver cómo trabaja un médico de verdad. ¿Seguro? Dele una vuelta. Enseñele sufrimiento de verdad. Hasta luego, Hagenmeier. Buenas tardes, doctor. Ah, hola. ¿Es esta el ala J2? Sí, señor. Los pacientes están listos para la inspección, doctor. Eh, gracias, enfermera. Bueno, ¿quién es el primero? Monsieur Croquette, en la cama 2. ¿Qué le pasa? Se ha estado quejando de pérdida de conciencia. Doctor, necesitará esto. Me dio una caja larga y estrecha de metal y una sonrisa preciosa. Gracias. Hola, soy el doctor Stobart. Hola, doctor. La enfermera me ha dicho que pierde el sentido. Sí, eso es. He tenido ese problema desde que me acuerdo. Es una experiencia extracorporal. De verdad, como la muerte. Pero no tan definitivo. Ya veo. ¿Cuánto dura? Solo una facción de segundo. Luego me recupero. Puede que no fuera médico, pero de todas maneras tenía un diagnóstico. Este tipo estaba chalado. Sé perfectamente a lo que se refiere. En medicina se conoce como parpadeo. ¿Es grave? Pues claro que no es grave. Es perfectamente natural. Pero piénselo. Dos segundos cada minuto. Es casi media hora al día. Dos semanas al año que paso en total oscuridad. No tengo tiempo para escuchar esas tonterías. ¿En qué cama está Marquette? A la vuelta de la esquina. En aislamiento. ¿Qué le pasa? No lo sé. Pero los hombres que le trajeron, llevaban máscaras y guantes de goma. Oiga, usted es médico. ¿Cómo puede ser que no lo sepa? Los médicos no lo sabemos todo. Entonces, ¿por qué se comportan como si lo supieran todo? ¿Ha tenido Marquette alguna visita? No, y yo tampoco. Esto es lo peor de estar en el hospital. Te sientes como si el resto del mundo te hubiera abandonado. Ya sabe cómo es. La vida sigue. Gracias por esas palabras de consuelo. ¿Sabe cómo se llama este instrumento? No, no lo sé. Bueno, adiós y buena suerte. Gracias, doctor. La enfermera era increíblemente guapa. Los tipos de este ala tenían suerte de que ella les cuidara. A mí no me parecía que ese tipo estuviera enfermo. No tenía granos, ni puntos, y estaba claro que no tenía fiebre. ¡Ey, Benoit! No hay necesidad de gritar. ¿Qué quiere? Olvídalo. ¿Doctor? ¿Qué pasa? No me ha tomado la atención. A mí me parece que está bien. ¿No lo está haciendo bien? Pues claro que sí. ¡Oh! El doctor Monroe nunca lo hacía así. No puedo tomarle la atención bien si está nervioso. Volveré luego. ¡Ey, Benoit! Sí, señor. Vamos, toma este marcador. Gracias, señor. ¿Qué quiere que haga con él? Bueno, manténlo guardado hasta que piense en algo. Sígueme, Benoit. Estoy justo detrás suyo, señor. ¡Ah, doctor! ¿Ahora qué? No ha acabado de tomarme la atención. No tiene ni idea de lo que hace, ¿verdad? Volveré luego, cuando recupere su buena educación. ¡Ey, Benoit! Sí, señor. ¿Estás listo con ese indicador de presión? Preparado y listo para bombear, señor. ¿Qué quiere que haga con él? Usa esto con Eric Shopmarch. Ok. Era una figura de mármol a tamaño real de un tipo con una túnica. El escultor había intentado darle un aire de autoridad y preocupación paternal. A mí me parecía solo como si estuviera estreñido. Soy el doctor Stobart. Bonjour, doctor. ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Marquette? Está en cuarentena. Justo detrás de esta puerta. Marquette es justo el hombre que quería ver. Si yo fuera usted, no entraría ahí. Tiene anthrax. Tengo que visitar a mi paciente. ¿Para qué? Rutina. Tengo que comprobar que todavía respira. ¿Y si no respira? ¿Firmaré el certificado y registraré su cama como vacante? Esa es una actitud fría y distante hacia la muerte. Me han institucionalizado hasta el punto de ser distante como Dios. La bata blanca le sienta bien. Gracias. ¿Ha visto algún personaje sospechoso en el ala? Sí. ¿Un gorila y una comadreja? No. Este era ese viejo oso cochambroso. ¿Qué hacía el oso de sospechoso? Bueno, llevaba un sombrero de fieltro. ¿Eso es ilegal? No. Pero es muy extraño para un oso. ¿No cree que es posible que el oso fuera un hombre disfrazado? Bueno, claro. No soy del todo estúpido. Pero, ¿quién se quiere disfrazar de oso? No es como para pasar inadvertido. He llamado a la base para ver si se ha informado de la desaparición de un oso, del zoo o de un circo. Me han dicho que esperé sin hacer nada, hasta que lleguen reforzos. Supongo que tienen razón. Sería una tontería intentar reducir a un oso solo con las manos. Le veo luego, oficial. Au revoir, doctor. Si ve a ese oso, pégale una patada en los huevos. Mejor usted que yo, amigo. ¿Marquette? Sí, soy Marquette. Te he estado esperando. ¿De verdad? Bueno. ¿A qué esperas? Acaba con esto. Solo quiero saber qué tengo que hacer con la gema. ¿La gema del Lodgemorn? Sí, la tengo aquí, en el bolsillo. Pensé que eras uno de los Ash Ashin. Yo no. Yo nunca es mi hijo. Así que, ¿te han mandado en mi lugar? Sí, en tu estado te sería muy difícil hacer el viaje a Irlanda. ¿Qué debo hacer con la gema? Entregársela al gran maestro. ¡Rápido! Dile que he encontrado el trípode aquí mismo, en París. ¿Lo tienes? Todavía no. Pero se están ocupando de ello. He contratado a un par de chivatos que tienen afición por la delincuencia común. ¿Por casualidad son Guido y Flap? ¿Los conoces? Nos hemos conocido. ¿Por qué se llama el tipo grande Flap? ¿Qué pasa con el Ash Ashin? Probablemente ha seguido a Klausner. No se parará ante nada para impedir que se reforce la espada. Y eso es malo, ¿no? Y Klausner se ha marchado a Siria a perseguir gamusinos. ¿Tienen gamusinos en Siria? Tiene una teoría sobre el lugar de... Son suficientes emociones por hoy, Monsieur Marquette. ¿Qué está haciendo aquí? Está claro. Hablando con este paciente. Monsieur Marquette, es mi paciente. Vale, me voy. De todas maneras, Marquette ya me ha contado todo lo que quería saber. Aquí está, señor. Le estaba buscando. He terminado con el medidor de presión. Gracias, muchacho. ¿Qué es ese ruido? Suena como si alguien estuviera sufriendo un ataque al corazón. Está bien. El médico está con él. ¿Estás seguro de que era un médico? Sí, monsieur. ¿Me enseñó su identificativo? ¿Era el doctor Braille? Aquí no trabaja ningún doctor Braille. Es un impostor. La puerta está cerrada. Ayúdeme, oficial. Atrás, messieurs. Encontré a Jacques Marquette. ¿Habló? Sí, habló. Por última vez. ¿Está muerto? Sí, muerto a sangre fría por un falso doctor. Es despreciable. ¿Qué clase de persona se haría pasar por un médico y se aprovecharía de un moribundo? ¿Era Khan? No. No sé quién era, pero ciertamente no era Khan. Él se escapó por la ventana. ¿Has oído hablar de la Xi Asin? No. Marquette dijo que eran sus mayores enemigos. Su mayor enemigo era el falso doctor. No me lo recuerdes. Ese tipo es el demonio. Tenía unos ojos acerados y vívidos, como de un pez muerto. Nunca volveré a fiarme de un médico. ¿Has descubierto algo más sobre los caballeros templarios? Sí. El tipo responsable de su caída fue Felipe IV, el rey de Francia. También conocido como Felipe el Bello. Bueno, en historia se le conoce como Felipe el Justo, pero dudo que los templarios le llamaran así. Estoy segura de que André te lo contará todo sobre él. Supongo que debería volver y hablar con ese bicho raro. ¿Cuál? ¿Ozo o el sargento Mowé? ¿O te referías a André? Tendré que decidirlo. Y ya está. ¿Cómo estás? Señor, te rebuí esta. Enhorab union, laemia de Karen. ¿Para 딸ada mime? ¿Cuál? Sí. Gracias.